Lo tengo por aquí y cuéntame, porque has dicho una cosa muy bonita y es que miras al otro lado del Atlántico y que deberíamos de compartir un poquito más la cultura y querernos más. Totalmente. Viene últimamente mucha gente que antes de empezar me dice eso de nos tendríamos que querer más. Claro, bueno, aparte que es que querer está siempre muy bonito y está siempre muy bien. Y en este caso yo creo que tenemos algo que nos une que es la hispanidad, la hispanoamérica y España y nos hemos siempre intercambiado culturalmente. Fuimos, luego ellos han venido y todo lo que nosotros les hemos dado, ellos nos han regalado de vuelta con más ritmo todavía y con muchísima fuerza, con lo cual yo creo que es algo que tenemos que compartir. Dime, ¿es cierto que grabas discos de boleros desde la pérdida de tu madre, que es un poco un homenaje a su memoria? Bueno, la historia te la voy a contar porque el primer disco que surgió fue La Vida, pues porque el último tema que cantaba con mi madre era La Vida de Silvio Rodríguez, que se los recomiendo a todo el mundo, pero en versión Silvio Rodríguez y luego en versión mía, que también está muy bien. Pero bueno, pues de ahí surgió y yo me fui al estudio de Javi Limón a cantarla con la guitarra, ¿no? La Vida. Y de ahí al final surgió que empecé a cantar todos los boleros y todas las canciones que me cantaba mi madre y mis tías desde pequeña y quedó para ese disco que fue un exitazo y este es como el disco que es la segunda parte del primero que es La Vida. Háblame de tu relación con las mariposas blancas. Pues mira, mi relación con las mariposas blancas viene también de ahí y fíjate qué cosa, cuando me iba al estudio de Javi Limón, me han aparecido mariposas blancas por todas partes y me siguen apareciendo. Pero cuando iba al estudio de Javi Limón, que iba como muy, ¿sabes? Desde esto, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no tengo ni idea de hacer esto, no sé qué. Y en la M30, que mira que es difícil, una mariposa blanca pero enorme pasó por delante del taxi. Dije, esto tiene que salir bien, no sé qué va a pasar. ¿Te tuvo relaciones con tu madre o con algo que te protege tu madre? Sí, no, es que bueno, fue un... el año que ella murió fue una especie de overwhelm de mariposas blancas alrededor mía siempre que tenía que hacer algo. Que aparecían de verdad. Y aparecían de verdad.